Yo llegué anoche a las 11 de la noche de Empedrado, de la comuna de Empedrado, sí, a poder reservar una hora para mi mamá. Soy de Causquenes, me tuve que venir a las 7 de la mañana. Durante horas, cientos de personas permanecieron a la intemperie en el frontis del CDT del Hospital Regional de Talca. Esperaban acceder a una hora médica en urología y otras especialidades. Séptimo mes que vengo a hacer lo mismo. ¿Séptimo mes? Y todo, o sea... ¿Y qué pasó en otras ocasiones? No, 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 no toca ahora nada, no, nada. Molestia había, pero también pena ante una situación que aunque quieran, no pueden cambiar. Para otros hay resignación a seguir insistiendo, aunque deban hacer cada vez más esfuerzos ante el aumento en la demanda de especialistas. Yo fui una de las terceras personas y sabe usted que fue un tema caótico, de verdad. Ver los adultos mayores sin ningún amparo, muchos solos, sin que nadie los acompañara, recibiendo todo el sereno de toda la Santa Noche. No todos tenían la precaución de traer un pisito para poder sustentarse un rato y poder descansar de las piernas y pasearnos de un lado al otro para poder apaciguar el frío también, pero fue terrible, de verdad. Mira, me dieron el número 88 y son las 11 de la mañana, me vengo recién saliendo. Y me dieron, imagínate, para junio. ¿Y qué hago yo con mi hija? Antes ella tiene que estar tratándose y viéndose. 27 y 28 de cada mes se repiten las filas al menos para urología. Así se vivió al interior del recinto. Estas imágenes corresponden al registro personal de una paciente. Solo 12 fichas fueron las entregadas y esta, la cantidad de interesados. ¿A qué se debe? A la fuga de profesionales desde el sistema de atención público. A la falta de incentivos para permanecer en la atención pública de salud. A que no existe visión de futuro para mandar a formar nuevos especialistas para que retornen al MAULE. Estamos tomando las medidas para nosotros contactar a quienes necesitan una hora de control. No es necesario que vengan a buscar números. Necesitamos que cada uno de nuestros usuarios mantenga actualizados sus antecedentes como número de teléfono y correo electrónico en nuestras plataformas sin MAULE. Para eso pueden concurrir al centro de salud más cercano. Puede ser de atención primaria porque el SISMAULE es un sistema que está en toda la región. Mediante un comunicado, el gremio reforzó esta problemática añadiendo que la fuga de profesionales también responde a la ausencia de incentivos, falta de insumos, malos tratos y resoluciones que amedrentan a los equipos de salud. Un tema que preocupa a los pacientes que en muchos casos han debido hacer esfuerzos para tratarse en el sistema privado. Pero no todos pueden. La gente llega y llega y no pasa nada. Yo me operé en las regiones también particular. Tuvimos que vender una casita que teníamos para operarnos. Y lo hicimos particular. Porque yo, si no me había muerto, señorita, porque me daban los ataques de los cólicos renales. Terrible. Vivir urgencia todos los días. Y no habían horas para operarse. O no hay especialistas. Desde el Servicio de Salud se anunció la llegada de 20 profesionales que realizarán su beca de especialización en anestesiología, cirugía general, medicina de urgencia, medicina familiar, psiquiatría pediátrica y de adolescencia y traumatología y ortopedia. Aporte que muchos esperan realmente ayuden a que no se repitan situaciones como estas. Gracias. Gracias.